buenos días cómo están ya es de día en china por aquí es viernes 7 y 40 de la mañana empezó por aquí saludando a todas las personas que se están conectando hola como siempre digan de qué país están mirando bueno este live lo hago para contarles cómo empezó la feria canton y cuáles son los productos que se están buscando más y aparte para darle unos cuantos tips cortos porque hay gente que nos está escribiendo como un poco de confundida y desesperada entonces bueno a ver de dónde nos ven elevadores grúas puentes desde chile ser lindo bebé sergio sucio hola hola venezolana argentina cómo están qué tal valen chamo en chile bélgica hot tal mes 19 guau desde bélgica hola desde las vegas semirrocario desde méxico hay que bueno muchas personas conectadas me encanta esto pues bueno la feria en cantón empezó el día de ayer para mí el día de usted el día de hoy para ustedes muy bueno ha estado muy muy chévere muchísimos proveedores mucha gente este conectándose porque como saben es online por la pandemia no han podido hacerla en físico o presencial entonces ahora está disponible online solamente hasta que la frontera de china abre esto es una oportunidad increíble y esté única porque de esto esta feria tiene 60 años tiene esta edición 129 porque la hacen dos veces al año tiene más de 60 años ya y este siempre tienes que viajar a china estar aquí por lo menos una semana y ahora lo tienes ahí disponible en una plataforma especial que se creó por la pandemia para que todos los proveedores pudieran estar perdón pudieran estar ahí entonces otra cosa también que quería comentarles que yo creo que mucha gente no sabe es que tú no en la plataforma tienes en vivo si puedes ver el proveedor ahí probando el producto dándole vueltas eso es el punto que le voy a comentar que la gente que nos escribe que está un poco confundida y desesperada sobre la comunicación con los proveedores y cómo lo hace y también este tienen una 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 algunos 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 de los proveedores tienen vídeos donde tú puedes pasear por su fábrica entonces bueno está muy chévere eso miguel casamada desde cataluña que chévere desde las vegas ya salude a que tanta gente de colombia de mérida colombia que chévere bueno entonces les sigo contando hay mucha gente que está estresada porque dice mira yo me conecté a la feria cantón y entonces los proveedores no me responden rápido y yo quiero yo quiero pedir mis catálogos bueno tiene que tener paciencia hay millones de personas conectadas en el mundo entero para hablar con ellos con los proveedores y además recuerden como les he dicho que aunque la espera está disponible 24 horas nosotros en china ahora son las 7 y 43 de la mañana y este no todos los proveedores no van a estar a la hora que es su día porque aquí por ejemplo si lo vamos a poner un punto medio en américa no de eeuu a argentina en miami ahora son las 7 y 43 de la noche entonces si tú vas a estar hablando con el proveedor a las 10 quieres hablar con proveedor a las 10 de la mañana de miami o a las 3 de la tarde van a ser aquí las 10 de la noche o las 3 de la mañana y no te van a responder por otra parte debes hacer tus citas también para hablar con ellos no hay gente que está frustrada porque dice no es tan fácil yo quería entrar y pedirle catálogos a todo eso toma tiempo por eso es que nosotros también hacemos el servicio de recolectamos la feria por ti recolectamos los catálogos de feria por ti porque imagínate eso es una feria que dura 10 días y tienes que durar horas para poder hablar con todos los proveedores son horas todos los días y también de noche porque aquí estamos de día lo hacemos de día de noche es mucho más efectivo pero tú deberías estar ahí bastante tiempo viendo vamos a poner que tú quieres importar bicicletas entonces bueno empiezas a hablar con un proveedor y te damos 15 20 minutos media hora hablando y después otro y después otro y después otro y aparte recuerda como les dije si ustedes no se conectan de madrugada entonces no vas a poder hablar con él en vivo y tienes que ir dejándole los mensajes lo que quieres a veces no responden el mismo día responden a los cinco días ustedes pueden entrar a la feria de cantón es totalmente gratis y ustedes pueden hacer todo ustedes mismos como se los repito siempre el que no quiere hacerlo el que le da aburrimiento el que dice yo no voy a pasar cinco días hablando con un poco de chinos nosotros estamos haciéndolo por ustedes hay muchísima gente que contrató el servicio de recolección de catálogos de feria nosotros aquí tenemos un equipo de chinitas que están todo el día y tratando todo hablando en mandarín con ellos y ya está los llaman por teléfono en mandarín les dice quiero esto quiero este catálogo y después les mandan cuando la feria termina ustedes reciben un email con una lista de excel con todos los catálogos todos ya listo recolectado para ustedes ok entonces les dije tengo ahorita tengo una asesoría con un señor por cierto de haití primera ojalá esté por aquí conectado primera vez que voy a tener una asesoría personalizada con alguien de haití me impresiona que el señor tiene un proyecto bien chévere este y después tengo otro con un muchacho de chile para los que no saben no yo también este doy asesorías personalizadas si quieren que tener una videollamada conmigo y que yo los ayude con su proyecto de importación o les de los consejos las directrices les explica todo escriban por el privado o al whatsapp de nosotros que es 86 136 4 veces 0 8 3 14 y ahí piden la cita ok entonces les voy diciendo cuáles son los productos que se están buscando más en la feria ok vamos por acá accesorios de carros y repuestos de carros y repuestos de carros como se llama esto fonito es que lo tengo escrito en inglés en muebles productos de limpieza ropa billeteras maquillaje productos médicos equipos médicos colchones materiales de construcción artículos deportivos decoración de la casa químicos para la materia para la industria juguetes lámparas y iluminación y accesorios de baño esto fue un email que me mandó la gente de la feria de cantón porque yo no sé si ustedes saben bueno yo también he trabajado en conjunto con ellos y me dijeron bueno mira esto es todo lo que más se está buscando quiero que lo compartas con tu comunidad entonces bueno este que bueno ahí les dejo como que ese secreto ese truco y este a ver cómo hago para ver el catálogo de la lo entro a la feria a mí de verdad les voy a dejar por aquí el aquí está la feria aquí está la página de la feria y se las dejé de todas maneras también tengo un vídeo un real en el en el feed donde dice donde te explique cómo entras y cómo te registras tienes que registrar ok bueno 7 y 46 de la mañana les voy a dar cuatro minutos más para poder responder preguntas este pero como les digo tengo mi vídeo con tengo mis vídeo conferencias que normalmente las hago así a las ocho y a las nueve de la mañana de aquí que es una hora todavía esté chévere para ustedes a ver a ver alvaro punto rm yo traigo mercadería mensual de china no hay problema con el transporte no hay problema me imagino con una afirmación no hay problema las exportaciones de china están al máximo ahorita al punto más alto en la historia hola desde ecuador donde miramos ay hola jota janet qué tal cómo estás cómo está alfonso román cómo está el transporte naviero aún está frenado todo en china no en china no ha estado nada frenado y el transporte naviero está bien lo único es que otro comentario otra pregunta que vi por ahí mira saludos de costa rica nuñez mario bonilla y desde bogotá colombia josé blanco bueno una pregunta que hay por ahí que si es verdad que la pandemia afectó los precios de los fletes de los envíos y están bastante costosos nunca los habíamos visto así pero eso bueno en algún momento se normalizará e igualmente la gente está importando muchísimo lamentablemente quien le afecta eso el consumidor final todos los importadores siguen llevando sus productos y lo que hacen es agregar el costo del flete al costo ah bueno antes me costaba el 10 o el 30 por ciento del producto mi flete entonces ahora me subió bueno entonces le pongo ese porcentaje al costo del producto entonces y así hacen costco walmart disney nike adidas todas las empresas del mundo así que por favor sean empresarios inteligentes y mírense con la gente que son grandes y no se paren porque a veces me da tristeza escuchar a la gente que dice no es que está muy caro voy a esperar tú crees que todas esas empresas que yo comenté van a esperar ellos no esperan ellos siguen comprando porque la demanda siempre va a seguir ahí y no pueden quedarse sin stock por eso son empresas que tienen tantos años y triunfan hola luis pineda cómo estás hola desde colombia desde venezuela saludos elevadores y grúas saludos de méxico chocelyn juárez 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 ajá benito montiel cómo estás bucaramanga colombia guatemala ay que me encanta cuando veo gente de tantos países bueno pues son las 7 y 49 me voy a ir porque tengo que abrir mi conferencia con la gente este les mando muchos buenos deseos con eso con éste es en la feria de cantón si les da fastidio y no quieren hacerlo por ustedes mismos nosotros lo hacemos por ustedes y les entregamos todo además para que se me olvidó decir que después que le entregamos todos los catálogos para bicicletas buscamos todas las bicicletas todos los proveedores bicicletas demandamos todos los catálogos y después tú vas a elegir tres proveedores y vas a decir estos tres fueron los que más me gustaron las fotos los modelos los precios todas las cosas entonces nosotros los vamos a validar sin costo extra y te va a mandar un certificado que dice que este cuántos años tiene abierta cuántos empleados tiene cuál es el capital registrado entre otras muchas cosas más entonces aprovecha eso porque prácticamente de verdad o sea es como que si tuviera 50 por ciento de descuento con esa promoción que sacamos que este incluimos tres validaciones de proveedores para que tú después puedas escoger entre los tres recuerda que siempre les digo que tienen que analizar puedes tener tres proveedores de bicicleta y los tres tienen el mismo precio pero cuál es mejor el que va a tener más antigüedad que tenga mejor que tiene más capital registrado y el que tiene mejor referencia de exportación a dónde vende a quien le vende le ha ido bien en su mercado entonces bueno por ahora los dejo 7 y 50 la mañana del viernes le mando muchos abrazos y como siempre saludos desde china